Música Me complace mucho que el gobernador del estado, el maestro Tony Allen, me haya designado como su representante en este importante acto. Me da mucho gusto el poder bien que muchas de las acciones que hemos gestionado de manera compartida hoy son una realidad. Esto es gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que han trabajado por el bien de Zúcar de Matamoros. El reconocimiento personal a todos los elegidores que integran este cuerpo del H. Enjuntamiento de Zúcar de Matamoros son ustedes. Nada de esto hubiera sido posible. Muchas felicidades. Hemos escuchado un informe del gobierno que no asume logros personales, sino logros institucionales y sociales. Este informe hace que todos los yo, unos otros compartidos para poder dar los resultados que la ciudadanía espera. Hoy, que acudan su representación, ratifico que el gobierno del estado mantendrá un acompañamiento permanente con los 217 municipios. Tony Allen es un municipalista de corazón, lo hizo como alcance y lo está haciendo como gobernador. Es un hombre que escucha, se compromete y cumple su palabra. Fue el presidente municipal y conoce y entiende muy bien los problemas que enfrentan los ajustamientos. También aprovecho este espacio para enviarles un saludo y quiero hacerlo a través de ti, Alonso, al amigo y al rector Alfonso Esparza. Dile que el gobierno del estado seguirá trabajando de la mano de la universidad. Y así como lo hicimos, cuando tocamos por primera vez la puerta del rector para atraer este campus, que hoy es una realidad, gracias a un esfuerzo tripartítico. Nosotros tocamos la puerta del rector. Le solicitamos al gobernador Rafael Moreno Valle, a quien aprovecho para enviarle un saludo en esta gira que está haciendo por todo el país, para que nos pudiera entregar en dotación los terrenos de donde está hoy el campus de la universidad. Pero necesitábamos la lana, y esa la buscó el diputado Jorge Estefan. Cuando se hacen las cosas sin distinción partidista, es cuando se logran hechos como en ese campo. Señor, un saludo a nuestro amigo el rector. Y a todos los funcionarios del gobierno del estado de Puebla, delegados, coordinadores, representantes, les envía un fuerte saludo el gobernador del estado. Pero también, me pide hacerles saber que tienen que trabajar y que alzar la mente, porque este gobierno que dura un año ocho meses, cada día es como si fueran tres. Les pedimos su total respaldo y atención directa a la ciudadanía. Mucho trabajo de tierra y aceptar y hablar con ellos, recibir las gestiones y hacer la realidad. Ese es el compromiso del gobierno del estado. Gracias.